¡Quiero comer! ¿Quieres algo de queso? ¡Quiero dormir! ¡También quiero! ¡También quiero! ¡No, no, no, Mía! ¡No, no, no! Es mi cuaderno. Cuando crezcas, harás tu propia tarea. Iré a nadar. Espérame. Iré sola. Eres muy pequeña. No puedes ir sola. ¡Pero quiero nadar! Espérame. ¡No, no, no, Mía! ¡Eres muy pequeña! ¡Sí! ¡Yo también quiero! ¡No, no, no! ¡Eres muy pequeña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero una casa nueva! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Esta casa es mejor! ¡Estoy feliz! ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! ¡Quiero comer! ¡Ajá! ¡Vacío! ¡Quiero comer! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Solo juguetes! ¡Wow! ¡Ratón! ¡Vacío! ¡No tengo nada! ¡Top-top! ¡Quiero comer! ¿Quieres algo de queso? ¡Dame dinero! ¡No tengo dinero! ¡Sí! ¡Sin dinero no hay queso! ¡Sí! ¡Sin dinero no hay queso! ¡Sin dinero! ¡Sin dinero! ¡ision no hay queso! ¡Mía! ¡Volviste! ¿Dónde has estado? ¡Ven aquí! ¡No puedes ir a ningún lado sola! ¡Es genial comer en la naturaleza! ¡Es muy pequeña! ¡Ups! ¡Es muy cómodo aquí! ¡Acampar! ¡Está bien! ¡Las lámparas! ¡Son muy importantes! ¡Y no olvides la comida! ¡Y a mí! ¡Olvidamos la tienda! ¡Vamos a buscarla! ¡No! 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 ¡No izes! ¡Banana! ¡No, no, no! ¡Oy, no! ¡Aha! ¡Banana! ¡Listo! ¡Banana! ¡Elegimos la mejor tienda! ¡Un sombrero para acampar! ¡Mía, es para ti! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ahora estamos listos! ¡Vamos! ¡Banana! ¡Lalala! 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 ¡Oh! ¡Pájaros! ¡Wow! ¡Oh! ¡Un loro! ¡Estoy cansada! ¡Quiero comer! ¡Mía, ¿estás cansada y quieres comer? ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Es hora de comer! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Quién tomó una almohada? ¡Mía! ¡Ya! ¿Y la comida? ¡Bueno, está aquí! ¡Es un juguete! ¡No es comida de verdad! ¡Son solo juguetes! ¡No hay comida! ¡Mía, para acampar, traemos comida real! ¡Amo los juguetes! ¡Oh! ¡Malvavisco! ¡Yummy! ¡Hagamos fuego! ¡Yes! ¡Mmm! ¡Es genial comer en la naturaleza! ¡Mmm! ¡Amo los dulces! ¡Yes! ¡Estoy cansada! ¡Sí! ¡Ya es de noche! ¡Ahora es mucho mejor! ¡La tienda estará lista pronto! ¡Sí! ¡Es extraña! ¡Es pequeña, pero es alta! ¡Sí! ¡Es muy extraña! ¡En la foto era distinta! ¡Vamos a dormir! ¡Sí! ¡Es muy pequeña! ¡Ups! ¡Es muy cómodo aquí! ¡Sí! ¡No hay mucho espacio para todos! ¡Oh no! ¡Help! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos a casa! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡Es un círculo! ¡Artem, Artem! ¡Mira! ¡A dónde vamos ahora! ¡Mira! ¡Ahora, ¿qué sigue? ¡Vacaciones! ¡Vámonos! ¡Mía! ¡Oh no! ¡Mía, mía, mía! ¡Hala! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Suscríbete! ¡Queremos jugar! ¡Ah! ¡Ok! ¡Guau! ¡No! ¡Ah! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para Nastia! ¡Y para Mía! ¡A esconderlos! ¡Listo! ¡Nastia! ¡Mía! ¡Tengo sorpresas! ¡Deben encontrarlas! ¡No! ¡No sabemos dónde están! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿La banana es la sorpresa? ¡Más! ¡No, no, no! ¡Debes buscar más! ¡Es para ti! ¡No! 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 ¡Artem! ¡Artem! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Tal vez hay un tesoro! Busquemos el tesoro Busquemos un barco ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Ahora qué sigue? Ahora una piscina redonda ¡No! ¡Esta es cuadrada! Busquemos un círculo ¡Sí, sí! ¡Es un círculo! ¡Artem, Artem! ¡Mira! ¿A dónde vamos ahora? Ahora busquemos una montaña ¡Ew! ¡Guau! ¡La llave! Creo que encontramos el lugar ¡Busquemos! ¡Busquemos! ¡Lo encontramos! ¡Tenemos la llave! ¡Tenemos la llave! ¡Guau! Ahora somos muy, muy ricos Podemos comprar muchos juguetes Y podemos viajar mucho ¡Adiós! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¿Qué es esto? ¡Hace tanto frío! ¡Mucho frío! ¿Dónde está la piscina? ¡Está aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Otra puerta? ¿No hay piscina? ¡Vamos a ver! ¡Gol! 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 ¡Piscina! ¡No hay piscina! ¡Guau! ¡Hace tanto calor! ¡No hay piscina! ¡Gol! ¡Helal! ¡Artem! ¿Por qué hace tanto frío? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Mira! ¡Está nevando! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¿Cómo sucedió esto, Artem? ¿Qué sucede? ¡No lo sé, Nastia! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Está caliente en casa! ¡Qué frío! ¿Por qué hace tanto frío? No lo comprendo. ¡Vamos a la chimenea! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Son regalos de Navidad! ¡Bien! ¡Voy a elegir este! ¡Tan suave! ¡Guau! ¡Un libro de dinosaurios! ¡Wii! ¡Son juguetes! ¡Guau! ¡Mariposa y abeja! ¡Guau! 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 ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Más regalos! ¡Guau! ¡Es un kit de nieve! ¡Es para la nieve! ¿Ah? ¿Nieve? ¡Busquemos la nieve? ¡Busquemos la nieve! ¡Yay! ¡Nieve! ¡Juguemos con bolas de nieve! ¡Nastia, atrápala! ¡Ah! ¡Ahorita! ¡Hace tanto frío! ¡Mucho frío! ¡El hogar es mejor! ¡Vámonos a casa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es mucho mejor! ¡Hace calor! ¡Sí! ¡Ya no hace frío! ¡Nastia, vamos a nadar! ¡Vamos! ¡Yay! 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 ¡Yay!